hola bienvenidos al jardín de la chita hoy les voy a hablar sobre esta planta exótica llamada bromelia les voy a dar algunos tips para tener una planta tan hermosa como ésta ella florece cada dos años ésta la tengo hace dos años su flor tiene una duración entre tres y seis meses les voy a enseñar el método de riego yo la roceo con agua lluvia por acá por las hojitas ella es una planta epífita ella vive adherida a los árboles en su estado natural requiere de poco sol más o menos sombra pero con buena iluminación si la ponemos al sol se quema así entonces ella requiere de mucha luz pero sin exponerla al sol le voy a les voy a enseñar los cuidados de cómo tenerla bien linda bueno entonces su proceso de reproducción es por hijuelos así mira cuando ella se va a morir echa unos hijuelitos así así mira así cuando ya los hijuelos están así grandecitos así grandecitos ella muere como se sabe que ella ya se está muriendo la florecita está feita uno la puede sacar fácilmente entonces ya sacó un elijo el hito como éste así lo voy sacando eso y procede que ya queda solito ya él puede sobrevivir por él solito entonces ya les voy a enseñar cómo se trasplanta un hijuelito entonces lo va a trasplantar de la siguiente manera cogemos un potecito macética la vamos a desinfectar con alcohol la dejamos que se seque por un ratico entonces ella tiene sus agujeritos así ahí tiene los agujeritos esta partecita de abajo yo no le hago agujeritos para cuando viajemos quede con el agüita y ahí en ese pedacito ella guarda su agüita es para que no se muera entonces ahí puede durar varios días sin rociar bueno vamos a trasplantarla esto es cascarilla de pino así así más o menos de este gruesor y esperar que que ella quede que quede así así le vas le vas echando que las hojitas queden libres del pote o maceta la vamos rellenando rellenando yo no les aconsejo utilizar tierra porque la fila tiende a tener pudrición en sus raíces entonces se va amarillando entonces yo no les aconsejo la tierra ahí vamos entonces la vamos llenando más entonces tenemos una forma de hacerla florecer más rápido es haciendo té de plátano hacemos con cáscara de plátano le hacemos un tecito la dejamos reposar de un día para otro y le vamos echando acá por las hojitas las hojitas ella su proceso de nutrición es por parte de las hojas entonces también tengo otro método de pepitas de manzana o el corazoncito de la manzana lo pica y le echamos en las hojitas así ella absorbe todos los nutrientes por ahí estas plantas son muy lindas pero son muy demoradas en crecer son muy lentas entonces yo la pongo de esta forma esto lo vamos a meter en una vasija con agua hasta que quede bien humedecido eso entonces por los agujeritos empieza a salir el agua hasta que quede bien bien bueno le vamos a hacer un riego cada 15 cada 20 o cuando va mirando el agua por las hojitas que ya no tiene agua entonces o abajo le vas mirando y así va mirando el agua que ya se le acabó entonces vuelves y la roceres bueno si quieres la puedes decorar como tú quieras como tú quieras la puedes decorar bueno esto ha sido todo por hoy si te gustó suscríbete gracias gracias